¿Qué haces? Mi maleta. Quería irme antes de que llegaras. No quiero incomodarte más. ¿Incomodarme? ¿Sabes? Estuve pensando toda la tarde en lo que hemos pasado. Y yo te descuidé. Y por eso buscaste una aventura. Pero yo te amo. Lo que hiciste fue un error, sí. Pero ese error no pesa más que las veces que me has dicho que me amas. Y Santi, claro que es mi hijo. Porque yo elijo que sea mi hijo. Porque lo amé desde el primer momento que supe que venía en camino. Porque padre es el que cría. Y yo quiero estar por siempre con ustedes. Esto no va a ser nada fácil. Pero podemos buscar ayuda y recuperar nuestra familia. ¿Qué dices? Que te amo. Que siempre te he amado y siempre serás así.